Más de un centenar de personas han participado en la novena edición de la marcha Solidarios con el Alzheimer, celebrada en esta ocasión en la localidad del Campillo, una actividad que también había sufrido un paréntesis en estos últimos años por la pandemia de COVID-19. Dicha marcha partió desde la plaza del ayuntamiento donde se ubicaron mesas para la inscripción de participantes de última hora y para entregar la camiseta conmemorativa de la actividad. Con un buen ambiente, hombres, mujeres y niños, todos con calzado cómodo, ropa deportiva y con gran espíritu colaborador recorrieron algunas de las calles más importantes del municipio campillero para dar visibilidad a una enfermedad como la Alzheimer y canalizar la atención y sensibilización de todos. Esta actividad que cada año se celebra en algunos de los pueblos de la comarca minera es una de las acciones que se realizan cada 21 de septiembre con motivo del día mundial del Alzheimer, gracias al trabajo siempre incansable de AFA Campillo, asociación de familiares de Alzheimer, un colectivo que cumple 20 años de trabajo con vocación comarcal para dar respuesta a los familiares de enfermo de Alzheimer y otras demencias. Sin duda una puerta a la que llamar para encontrar un camino a seguir cuando esta enfermedad llega a muchas familias. Este año hacemos la marcha, la novena marcha en el Campillo, después de un parón obligado por la pandemia. Es una actividad que la hacemos con mucho cariño porque ya son nueve años haciéndola, sería el once pero por el tema de la pandemia no se puede hacer. Y nosotros siempre la hacemos en un pueblo diferente. Ya la hemos hecho en Nerva, la hicimos en Tinto, en Zalamea y bueno pues este año pensamos retomarlo de nuevo en Campillo para el periodo post pandemia empezar de nuevo con esta actividad. En el Día Mundial del Alzheimer que este día es un día para las asociaciones de Alzheimer es un día importante porque es el día que nos hacemos llegar a la población, reivindicamos y para decir que la enfermedad sigue ahí y tenemos que seguir luchando contra ella. Esta mañana comentábamos precisamente en una entrevista en la radio que bueno con esto de la pandemia que hemos sufrido hemos visto como la investigación ha sido la solución a un problema que teníamos muy importante. Por tanto, qué bueno sería que hubiera inversiones potentes para investigar también sobre el arceño, aunque se han hecho avances importantes. Sí, lógicamente. Es más, el lema de la campaña de este año del Día Mundial del Alzheimer se llama investiga acción. Es un juego de palabras investigación que lleva dos palabras, investiga pero con acción. Entonces, lo más importante es que sigamos investigando para lograr una cura, porque todos los avances que se han logrado en estos últimos años, que han sido muchos, pues sí han logrado quizás sacar fármacos que tengan menos consecuencias negativas, menos efectos adversos, sacar fármacos más eficaces para frenar ese deterioro cognitivo. Las asociaciones todos estos años, mediante la formación, vamos sacando nuevas metodologías a la hora de trabajar con las personas mayores con demencia y seguimos avanzando. Pero el verdadero objetivo de las asociaciones de Alzheimer tiene que ser que exista una cura de la enfermedad. Y desgraciadamente, para que esa cura llegue el día de mañana, el camino es la investigación. Y para que haya una investigación eficaz, efectiva y lo más rápido posible, evidentemente, pues hace falta recursos económicos. Y nosotros estamos aquí reivindicando en el día de hoy, el Día Mundial del Alzheimer, recursos económicos para la investigación contra la enfermedad de Alzheimer. Y ahí sí tenemos que estar implicados todos, porque esto nos puede afectar a cualquiera, ¿no? El Alzheimer no entiende ni de religión, ni clases sociales, ni sexo. Nada, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de la cual conocemos mucho y todavía desconocemos cuál es la causa. No tenemos una causa definida. Entonces, sí sabemos, por ejemplo, que llevar unos buenos hábitos de vida ayuda, pero que también hay personas que tienen buenos hábitos de vida y desarrollan la enfermedad. Factor hereditario, malos hábitos de vida, digamos también hay ciertos factores como llevar una vida intelectual sana y activa ayuda a no desarrollar la enfermedad, pero tenemos casos, evidentemente, de personas muy inteligentes, con una vida activa e inteligente y que han desarrollado la enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad de Alzheimer no conoce ni de razas, ni de edades, porque estamos viendo también que el Alzheimer se está dando en edades más tempranas que de las que se daba hace, por ejemplo, 15 años. Estamos viendo casos de Alzheimer cada vez más, digamos, antes de los 65 años. Entonces, ni de edad, ni de raza, ni de sexo, ni de condición económica. Es decir, la enfermedad de Alzheimer cuando entra, le entra y no distingue de condicionante, digamos. Muy bien. Bueno, ya para terminar, AFA Campillo, necesidades, ¿por qué estamos luchando ahora? ¿Cuáles son los objetivos? Pues es muy buena pregunta, Campo, porque además tengo que decir hoy aquí que AFA Campillo en este año 2022 cumple la asociación 20 años ya trabajando desde que se fundó en la cuenca minera ya en el 2002 con el señor Manuel Romero Fernández. Como tú bien sabes, logramos conseguir un centro de día en un tiempo récord en comparación con otras asociaciones a nivel de Andalucía. Ya son, el centro de día lleva trabajando 17 años en la cuenca. Han pasado ya casi 300 o más personas a las que se les ha ayudado directamente en el centro, que significa 300 pacientes pero 300 familias de la cuenca minera. Y bueno, las necesidades, por ejemplo, de este año, tenemos vehículos adaptados que ya tienen sus años y necesitamos renovarlos, digamos, ¿no? Entonces, afrontar la compra de un vehículo adaptado que se nos va a casi 40.000 euros, pues para la asociación eso significa mucho, ¿no? Porque son, digamos, gastos extraordinarios que no están contemplados en el, digamos, los gastos de mantenimiento de lo que es el centro de día. Y ese es nuestro objetivo este año. Hemos abierto una campaña para conseguir fondos que se llama Hoy no llevas tú, donde toda persona o entidad que colabore pondremos su nombre en la furgoneta como un agradecimiento a esa colaboración. Y yo creo que lo vamos a conseguir. Tenemos dos coches que queremos renovarlos, nos vamos a conformar quizás con uno este año, ojalá fueran los dos, pero bueno, quién sabe, a ver qué podemos hacer. Bueno, pues poco a poco lo conseguiremos. Claro que sí, yo creo que entre todos se consigue, se consigue. Bueno, pues vemos como la gente aquí colaborando con sus camisetas. Buenas tardes, buenas tardes. Hola. ¿Su nombre? Isabel. Bueno, hoy hay que estar aquí, ¿no? También. Sí, sí, claro, sin faltas. ¿Qué le parece la iniciativa, el trabajo que se hace desde AFA Campillo, dando cobertura a toda la comarca en este problema del Alzheimer? Pues me parece que es lo que hay que hacer y además que en Campillo siempre, desde el principio con el legado que nos dejó el famoso loco, Manolo, pues la verdad que siempre ha colaborado, creo que ellos lo pueden decir mejor, ¿no? Que siempre ha colaborado y se ha aborcado con todo lo que haga la asociación. Y luego la respuesta de la comarca, ¿no? Para con la asociación, porque ves algo que nos afecta a todos, ¿no? Claro, la comarca me imagino que colaborará igual, pero aquí que lo tenemos, pues yo creo que siempre, tanto con la tómbola desde que se empezó, como con los socios, que creo que es la asociación de Huelva que más socios tiene, incluso que es la misma capital, así que nada. ¿Viene por colaborar? ¿Tiene algún caso de Alzheimer en su familia? Bueno, la verdad que yo empecé, mi padre y mi madre tuvieron Alzheimer o demencia. Mi madre fue tan pronto, porque ya empezó con 60, 65 años, que en aquellos tiempos nos dijeron demencia y desde luego no sería Alzheimer porque mi madre murió con 85 años y el Alzheimer es mucho más alopante y ella sería una demencia. Ella dejó de reconocernos, teníamos dos niños pequeños en casa, mi madre y mi padre. Y en un principio, pues yo fui la secretaria de la asociación de Alzheimer y en un principio empezamos con lo de la tómbola y con todo, con Manolo Locomotoro. Yo ya consideré que esto era algo que tenía que, vale, que colaboramos, pero quien se tiene que hacer cargo de esto realmente es el Estado. Y entonces yo me aparté, pero colaboro en todo lo que se haga, lógicamente. Es un trabajo que tuvo su repercusión porque la asociación cumple ya 20 años. Sí, claro. Se dice pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía tengo yo el cuaderno de que fui secretaria con las actas y los principios donde que nos reuníamos en mi casa, en casa de Manolo y en todo. Vamos, que yo empecé con todo esto y con las rifas. Íbamos por Barberde pidiendo regalos, por Barberde, por Nerva y de siempre se aborca cuando no había ninguna asociación. Siempre llamando a puerta. Sí, sí, de puerta en puerta. Ahora yo creo que está muy bien que los pueblos colaboren, pero realmente esto es una labor que a quien le corresponde… Las administraciones tienen que implicarse. Tanto autonómica como nacionales y eso. Muy bien. Bueno, ¿dispuesta a colaborar? Claro, entonces, para eso venimos. Eso, estamos todos ya preparados. En ese plan estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo se llama? Cati. Cati, dispuesto a ir a recorrer las calles reivindicando… Lo que haga falta. Eso es, muy bien. Bueno, ¿qué podemos decir de AFA Campillo, del trabajo, de la asociación? Está muy bien, muy bien. Porque yo he tenido allí a mi marido durante un tiempo hasta que ya tuvo que dejar de ir porque dejó de andar. Maravilloso. Es lo que tantas veces hablamos, ¿no? Porque cuando tenemos casos de Alzheimer en una familia, la familia enferma también. Claro que la familia enferma, ni tanto, pero que eso es una cosa muy delicada. Y eso que él no tenía Alzheimer, tenía de los histus, había ido quedando así. Pero, vamos, lo he tenido allí unos pocos de meses y ha estado muy bien. Y cuando algo así ocurre en el seno de una familia, qué importante es encontrar un sitio en el que encontrar asesoramiento, ayuda, ese respiro. Yo, cuando he llegado allí, a pedir enseguida, enseguida. Me he atendido y, además, con él extraordinariamente. Yo no tengo problema ninguno, ni queja ninguna. Yo he estado muy bien, muy bien, muy bien con él. La pena es que tuve que dejar de llevarlo porque dejó de andar. Y ya, al dejar de andar, mi marido, nosotros vivimos en un piso harto. O sea, vivíamos porque ya él murió. Pero yo ya no podía ni bajarlo ni subirlo. Así que... Todos deberíamos de implicarnos porque nos puede tocar a cualquiera. ¿Cómo sabe que nos puede tocar a cualquiera? Eso no sabe nadie cuando va a llegar a la hora de nada. La tesorera, hoy estamos aquí ya vendiendo las camisetas. ¿Cómo va la cosa? Bien, ¿no? Pues de momento muy bien. La gente colabora muchísimo y la verdad es que esto, en el pueblo, pues muy querido. Muy bien. Siempre hay una implicación importante. Afectivamente. Yo, por desgracia, la he tenido y estoy involucrada. Llevo ya nueve años metida en la asociación. Estuve a mi padre y la verdad es que aquí estoy. Generalmente, esto es algo que vemos siempre. La gente que se acerca a la asociación, que descubre a Facampillo, es porque un día en casa aparece el problema. Y es cuando necesitas puertas a las que llamar y ese apoyo. Exactamente. Entonces, cuando ves el apoyo, pues después tratas de enseñar lo que a ti te han enseñado. Claro. Sí. Aunque la implicación debería estar por parte de todos, porque a cualquiera nos puede tocar. Sí. Hoy me llevas tú y mañana te llevo yo. Eso es. Esa es la palabra. Muy bien. Bueno, ¿y cómo está siendo el trabajo para recaudar fondos para la renovación de esos vehículos? ¿Cómo va todo? Bastante dura, bastante dura. La gente, ahí es donde no se motivan mucho. Llamas puerta a puerta y la gente te cierra las puertas. Eso es. Sí. Bueno. No ves la importancia, pero es grande. Pero lo importante es que no nos cansamos de llamar a puerta. No, no nos cansamos. Nunca nos cansaremos. Eso es. Llevamos nuestra lotería, vendemos nuestras camisetas, lo que haga falta. Eso es. Y seguiremos luchando, claro. Eso es. Pues sí, es un día importante en el que todos nos tenemos que dar cuenta de que esta enfermedad existe y que esta enfermedad está ahí y tenemos que luchar por arraigarla. Nos puede tocar a cualquiera. Es que nos puede tocar a cualquiera. Es que nos puede tocar a cualquiera. Pensamos que nunca nos tocan las cosas y las cosas sí tocan. Muchas de nosotros, de los que estamos aquí, lo tenemos en nuestra familia y lo hemos vivido y es una enfermedad muy pesosa. Entonces, pues aquí hacemos una marcha, por lo menos para que nos demos cuenta de que esto existe, de que, en fin, que podamos... Entonces, Ala, cuando en una familia ocurre que aparece el Alzheimer, claro, lo primero es como una especie de losa que te cae encima, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Que haya una asociación, que haya entidades que te aportan luz sobre esto que es importante. Hombre, la verdad es que tenemos una suerte en tener una asociación como la que tenemos aquí en Campillo, que coge toda la cuenca, que no solo va a Campillo. Es un alivio para la familia. Lo traen aquí a sus familiares, están bien cuidados, están atendidos. Pero, y quiera que no, se le puede retardar un poquito más la enfermedad y no es lo mismo que tratarlo en tu casa, que es como se ha tratado siempre, ¿no? Esto es un alivio. Y que uno puede tener todo el amor del mundo para dar a su familiar, pero llega un momento en el que necesita una ayuda especializada. Sí, más amor que le da a su familia no le van a dar en el centro, pero lo que le dan en el centro no se lo puede dar a la familia, porque la familia llega a un punto que está cansada, que no puede, que no puede luchar con esa enfermedad. Y en el centro son personas especializadas en el asunto. Veinte años desde la aparición de AFA Campillo. Muchas puertas las que llamar. Supongo que la administración también siempre con ellos, apoyándole en todo. Sí, nosotros le apoyamos lo que podemos. Sabemos que unas veces están mejor, otras veces están peor, pero bueno, el ayuntamiento siempre le apoya en todo lo que van necesitando, porque como ya le he dicho, una enfermedad que nos puede tocar en cualquier momento, una enfermedad dura y que lo necesitan. Y una enfermedad que, como comentábamos antes con otras personas, que nos puede tocar a cualquiera, que mañana podemos ser cualquiera de nosotros. A cualquiera, cualquiera. Esto no es, y además tampoco tiene una edad concreta, que nos pensamos, somos mayores, que mucha gente no son tan mayores, y es una pena verlo en esta situación. Muy bien. Y hoy saldremos de aquí, desde esta plaza del ayuntamiento, haremos un recorrido, ¿no? Y bueno, sensibilizarnos sobre este. Exactamente. Sensibilizarnos de que esta enfermedad existe y que esta enfermedad hay que luchar con ella y hay que tirar adelante. No nos queda otra. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Entre los logros más importantes de AFA Campillo está, sin duda, la unidad de estancia diurna Teresa Sousa Prieto, que da servicio a enfermos de Alzheimer y otras demencias de los distintos pueblos de la comarca minera. Desde esta asociación trabajan en la actualidad para conseguir renovar los distintos vehículos adaptados para transportar a los pacientes. Una insistente labor recaudatoria en pos de mejorar las condiciones del centro y el servicio a los usuarios. La enfermedad de Alzheimer se considera la nueva epidemia del siglo XXI. Se estima que para el año 2050 el número de personas con Alzheimer ascienda a 131 millones y medio. El primer día mundial del Alzheimer se celebró en 1994 y desde 2012 la organización Alzheimer's D6 International decidió extender la conmemoración por todo el mes de septiembre y consignar así el mes mundial del Alzheimer. Bajo el lema Investigación, la Confederación Española de Alzheimer plantea sus reivindicaciones y propuestas con motivo del Día Mundial del Alzheimer 2022. El eje central de estas reivindicaciones y propuestas se centra en la investigación.